hola mis muñecas preciosas el día de hoy le traigo la preparación de este postre este postre es súper rico es un postre típico de mi país así que espero que le guste los ingredientes que vamos a necesitar son azúcar puede ser azúcar parda o azúcar crema como le llaman pasas vamos a necesitar también plátano maduro la cantidad que ustedes crean necesaria y dos estillas de canela también vamos a necesitar vainilla puede ser de esta vainilla blanca no importa la marca olvidense de la marca puede ser vainilla blanca o vainilla negra pero vamos a necesitar un chorrito de vainilla ahora vamos a la preparación en un caldero un sartén vamos a poner dos tazas de agua se me olvidó presentárselo en todo en el momento que le mostraba los ingredientes y en esas dos tazas de agua vamos a poner toda la azúcar las dos tazas de azúcar vamos a poner la canela y vamos a poner los plátanos ahí lo vamos a dejar hasta que empiecen a hervir y los plátanos se cocinen totalmente como pueden ver chicas ya aquí los plátanos están bien blandito y ya se está formando lo que es el caramelo pero en este punto el caramelo ya se ha secado se le ha secado mucho al agua mire como pueden ver va subiendo ese color caramelo que es del azúcar abajo que ya se ha ido quemando entonces en este punto le vamos a agregar un poco más de agua vamos a agregarle la cantidad de agua que creamos necesario si usted le gusta que quede así con mucha salsita o le gusta que quede con poca pues solamente le agrega un poquito yo le agregué mucha porque a mi esposo le gusta que tenga mucho almíbar entonces aquí le voy a agregar las pasas y le voy a agregar también el poquito de vainilla y lo voy a dejar aquí un poco hasta que esa agua que yo le acabo de echar se espese y se forme un caramelo bien jugosito les recomiendo chicas que no lo dejen que se espese mucho porque a la hora de enfriarse se pesa mucho más y luego es muy difícil de comerlo nada chicas esta fue la presentación como pueden ver aquí es un postre súper rico espero que lo hagan y que lo disfruten en familia será hasta la próxima mil bendiciones para todas bye